Explorando Ando Echa a volar tu imaginación en un mundo lleno de aromas, colores y texturas Explorando Ando Bienvenidos una vez más a otra cápsula de Explorando Ando Esta edición especial de junio la dedicamos a celebrar el mes del medio ambiente Recordemos que la fecha exacta fue el pasado 5 de junio Pero nosotros continuamos con las actividades y festejos Durante estos días hemos aprendido mucho con los ciclos de conferencias Y también hemos disfrutado de las actividades físicas Conocer más y saber más sobre el medio ambiente es abrir un abanico de temas, ideas y perspectivas Bien dicen que nadie ama lo que no conoce Y por eso tenemos para ti un boleto con viaje redondo Vámonos a un recorrido a través de los sonidos, olores y colores de nuestro estado Hidalgo posee una importante riqueza biológica que es parte primordial del capital natural a nivel nacional Su biodiversidad abarca especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado Lo anterior corresponde a los elementos de sus ecosistemas A pesar de ser un estado geográficamente pequeño Este representa solo el 1.1% del territorio nacional Se estima que aquí habita un cuarto de la biodiversidad de todo México En lugares abrazados por la neblina En las montañas más altas y en los bosques más profundos Hidalgo se encuentra justo en el centro de la República Mexicana Y es donde confluyen tres regiones fisiográficas La Faja Volcánica Transmexicana La Sierra Madre Oriental Y la Llanura Costera del Golfo de México Su ubicación tan estratégica es la que hace que tengamos ecosistemas ricos en flora, fauna y paisajes inimaginables El tipo de orografía va en función a los climas predominantes Por lo que podemos mencionar tres tipos diferentes Cálido, con temperaturas de más de 40 grados en las zonas del agua azteca, norte y noreste del estado Templado, con presencia de viento fresco y humedad En las partes altas de la Sierra Madre Oriental y la Faja Volcánica Y frío, a veces con temperaturas de menos de 5 grados en la región de la meseta central Los climas áridos y semiáridos están en el Valle del Mezquital Al sur de la entidad y también en parte de la Barranca de Mesitlán Ahora que ya conocemos cuáles son los climas del estado Hablaremos de las ecoregiones El matorral central mexicano es donde convergen hermosos bosques que coronan a la Sierra Madre Oriental Entre ellos se encuentra el Bosque de Conifras Habitado por árboles con hoja en forma de aguja Dichos árboles crecen en promedio 15 y 30 metros Pinos, oyameles y abetos son los que habitan estos lugares y conviven con fauna propia del lugar Los bosques mixtos de hojas caducifóleas también están presentes con sus impresionantes plantas de hoja ancha Los bosques mesófilos de montaña son maravillas que la naturaleza nos regala y que tenemos en Hidalgo Se llaman así porque su neblina genera un incremento en la humedad atmosférica Y brindan las condiciones ideales para que exista una gran variedad de organismos ¿Has visitado el municipio de Zajorjipán? Aquí vas a poder encontrar un claro ejemplo de este ecosistema Hogar de increíbles especies forestales como el árbol de Ocote, el encino de hoja ancha, el quidámbar y el encino manzaniña ¿Te imaginas la cantidad de vegetación y organismos que podemos encontrar en estos sitios? Las selvas también se hacen presentes en Hidalgo, con flor exuberante, rica y compleja La mayor de todas las comunidades vegetales Ahí llueve todo el año y es por ello que las hojas conservan su follaje La huasteca hidalguense es un claro reflejo de esta zona Manchones de selva que no han sido impactados Siguen ahí, en las pendientes de zonas montañosas y de difícil acceso Otro ecosistema es el matorral serófilo Y es uno de los que existen en la entidad Pasa por la faja volcánica del estado Y es lugar de bosques de mezquite Además abundan cactáceas, nopales, plantas como la yuca, el garambullo y el membrillo En este lugar también hay plantaciones de magueyes Y otros organismos propios de las condiciones de lugares como el valle del mezquital Como te podrás dar cuenta, Hidalgo tiene una belleza y patrimonio natural invaluable Nos toca a todos nosotros cuidar y sobre todo conocer más sobre lo que nos rodea Te invitamos a que en cada visita que hagas a sitios naturales Sientas, observes, escuches y te maravilles con todo lo que la Madre Tierra nos regala Y pone ante nosotros en espacios tan hermosos como los que tiene nuestro estado La magia de Hidalgo existe entre selvas, bosques, montañas y neblina Conoce y déjate cautivar por su esencia Nos vemos muy pronto en el siguiente Explorando Ando Hasta aquí llegamos, te esperamos pronto en otra aventura aquí en Explorando Ando